Vamos a revisar acá mi querida Roselena, un Pikachu, una imagen que se hizo viral porque fue plasmada en uno de los murales de algo que es patrimonio en la capital de la república. Así es, vamos a hablar de este tema porque luego de los comentarios vertidos en redes sociales, alabando por un lado o criticando el mural que el artista español Okudar realizó en la fachada de un antiguo cine en Quito, el Instituto Metropolitano de Patrimonio explicó que si bien la obra se realiza en el marco de las celebraciones y conmemoraciones del Bicentenario de la Gesta Heroica del 24 de mayo de 1822, ¿qué pasó? Claro que sí, es que esta obra no representa ni ha sido inspirada, porque la gente decía, tiene que ver algo con la batalla de pichichas, no, dicen acá que no, que no ha sido inspirada en la batalla, simplemente es un homenaje creativo del patrimonio inmaterial simbolizado por las borderas tradicionales donadas por España. Esta obra es la primera del proyecto Caminarte, que creara una galería de arte a cielo abierto, dice, bueno, yo lo que he escuchado mi querido José Luis acerca de esto, es que sí, hay varias versiones, gente por un lado criticando, otras indicando de que esto no debería darse porque estamos hablando que es el Bicentenario de la Batalla de Pichincha, y sin embargo, pues, ¿por qué razón se hace esto? Pero como tú bien lo acotas también ahí, esto fue algo donado, dice que no hubo recursos públicos, no hubo recursos por parte del municipio de Quito porque fue una donación y que es un arte, más no tiene nada que ver con la batalla de Pichincha. ¿Y qué hace Pikachu ahí? Vamos a decir, aquí vos, aquí vos, aquí vos, agárrese, agárrese que ahí le voy con Pikachu que tiene ojos de pechiche. ¿Pikachu? Dice así, ¿qué pasa? Que está ahí don Pikachu porque el artista Okudar los incluye en sus obras, no solo en los Pokémon, sino también a otros cómics. Su estilo es el muralismo pop art. ¿Ah? Okudar también crea esculturas y hasta elementos para la casa como juego de sábanas que llevan su estilo. O sea, es algo... algo... creativo, ¿no? Es algo creativo, medio loco. Claro. Es pop art. Ahí está. Mira, mira, mira. ¿Qué está haciendo? Esas son sus obras. ¿Qué es el pop art? ¿Quién es de Andy Ford? ¿Quién es el prionero? ¿Quién es el prionero de este tipo de arte? ¿Correcto? ¿Astracto, colorido? ¿Recuerdan ustedes a Marilyn Monroe cuando se la dibujó de una manera surrealista? Bueno, pues, yo pienso, pienso yo, que si era para enaltecer un poquito también la ciudad con un poquito de color, aunque sabemos que también existen las críticas, sin embargo, el artista lo ha hecho, me imagino que con todo el amor del mundo, para destacar también a nuestra ciudad, ¿no? Es un arte, ¿qué crees? Que si bien es cierto, realizan las críticas diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver. Y se han realizado varios memes a través de las redes sociales diciendo, bueno, ahora Pikachu aparece en la batalla el 24 de mayo, y haciendo alusión a este tipo de cosas. Algunos lo toman como broma, otro es un... Otro es ofende. Algo abrupto. Mira, mira, esa sábana, mira. Mira, alcanzísima. Pero lo que se está realizando es un acto que realmente enaltece, sí, la ciudad. Y, bueno, hay que ver. La gente va a criticar por todo. ¿Por qué no? ¿Qué le salió de la foto? En todo caso, los amantes de Pokémon van a estar muy felices. Por otro lado, los que no les gustan, siempre, como decía José Luis, la gente nunca está conforme con nada. Siempre hay que respetar, hay que respetar los gustos, hay que respetar el arte, hay que respetar... Pero, peor, se ha sido regalado, como dice el dicho, acabado regalado en la nación. Y si no te gusta nada, no me digas. Según mi concepción, a ese arte, por si acaso, según mi concepción, es que hay la globalización. Justamente eso lo conversaron en la mañana, es la globalización, porque hay muchos animes que llegan acá a nuestro país, y de repente se hacen muy famosos, y nosotros tomamos culturas ajenas, en este caso, como Japón, en Asia. Entonces, yo creía, yo creía en eso. Él es el doctor, él es el doctor. ¿Y sabe qué? A la larga lo que se critica es porque es bueno, porque vende y porque funciona. Lo que nadie habla es porque simplemente vuelte a la página y te vas. Lo que están criticando al señor es porque ha hecho lo suyo. Si a Andy Warhol se lo criticó en su época, imagínate a él después de muchos años ahora.